Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina, teléfonos 228-0702, 227-0431. Hola, ¿qué tal? Y en el marco de la conmemoración de los 10 años de la aprobación de la sentencia que despenaliza el aborto en Colombia en tres casos específicos, varias organizaciones se reunieron para hacer un recuento de lo que ha sido esta década. Debatieron sobre cifras, prejuicios y barreras. La decisión la toman las mujeres, pero la toman con base en una información que debemos darle los centros de salud, las IPS, las EPS, pero en último, el profesional de la salud, es decir, el que está cara a cara con la mujer debe darle la información suficiente para que ella tome su decisión. Desafortunadamente no tenemos cifras actualizadas y eso fue uno de los puntos que queríamos informar el día de hoy. Es un deber del Estado recoger información sobre este tipo de procedimientos, sobre las necesidades de derechos reproductivos que tienen las mujeres. Lo que sí sabemos es que en las ciudades ha aumentado el número de mujeres que acceden a abortos seguros porque conocen sus derechos. Y en algo concuerdan estas organizaciones y es en la idea de que esperan que cada vez más mujeres se vean beneficiadas. Es un derecho a las mujeres decir si interrumpen o no cuando es su vida, pero también su salud física, mental o social está en riesgo. Aunque no se tiene una cifra concreta de abortos legalmente practicados en Colombia, sí se tiene claro que el rango de edades de mujeres que más frecuenta este servicio es de 20 a 24 años. Informa desde Bogotá, Ana María Quintero.